¿Cuáles son los eventos como el Datatón? Eventos como el Datatón me parece que son muy importantes porque permiten que los jóvenes se involucren desde una edad muy temprana en el análisis de datos. Esto es un elemento desde mi perspectiva fundamental para la construcción de ciudadanía y el involucramiento de toda la sociedad en el combate a la corrupción. Gracias por ver el video.